Y yo pide tocarla porque se me apretara la cabeza Cale, bien, cabale, cerrame la ventana, prende medalla Pero no me sé, yo te salgo grande, ya no me estico doce Y yo, 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 yo Cale, bien, cabale, cerrame la ventana, prende medalla Pero no me sé, yo te salgo grande, ya no me estico doce Pero no me sé, yo, 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 yo La noche me fui con los pibes y me duele su otro Me vi toda la noche al escadio Y sin querer traje de más y me puse de estar Y por irte a mi casa ya quemaba el sol Y en mi casa se volviendo en la puerta Y yo viniendo cama porque se ve Me llenaba la cabeza Perdón y himalayas Cientame la ventana, ti prende en el aire Qué me mette la jespa, te llename la luz Y en mi casa me janiveró Y en mi casa me llename la luz Y greenWhat, mi cama, meừngió en la puerta Sentame la ventana, ti prende en el aire Qué me mette la visión grande Y en mi casa me fijó Y en mi casa me quedó ¡Suscríbete!